Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a Infoes. Hoy os voy a enseñar 5 smartphones, 5 teléfonos móviles por menos de 100 euros. Un teléfono, por ejemplo, para tu padre, para tu madre, para un tío, para un abuelo. Es para que tenga su primer smartphone. No cuenta si ya tiene un smartphone. Esto cuenta si nunca has tenido un smartphone. Entonces tú quieres regalarle un smartphone a tu padre para que, por ejemplo, hablas por WhatsApp con él. O por ejemplo, quieras instalarle el Facebook y cosas así. O que tenga una cámara para hacerle fotografías a sus nietos o a sus hijos. Entonces le interesa tener un primer smartphone. Entonces voy a contar 4 puntos primero antes. Muy importantes antes de comprarle el smartphone a tu padre, a tu madre o a tu tío o a alguien así de una persona mayor que nunca ha tenido un smartphone. Y luego voy a decir los 5 smartphones por menos de 100 euros. Bueno, muy rápidamente. Los primeros 4 puntos que hay que tener en cuenta son, primero, el tema de la cámara. A tu padre o a tu madre no le interesa ni 13 megapíxeles ni 12. Es que pasa. Tu padre pasa a los megapíxeles. Quiere una camarita para hacer 4 fotografías a los nietos, estar con los sobrinos, tu tío, tu hijo, pipipi y cuatro cosas así. No quiere historias. O sea, no le importan los megapíxeles. El flash tampoco es relevante. O sea, no vayan a las discotecas de fotos de noche. La va a hacer en casa, en un parque, va a hacer la plena luz del día. O sea que la cámara no es una cosa que sea relevante. Otro de los tips importantes es las actualizaciones. A tu padre no le interesa ni tener Lollipod, ni tener Windows 10, ni tener iOS 8.4, que no le interesa. Eso es tú que piensas, mira, esta es la versión que no le interesa a tu padre. Que tu padre pase de la actualización última a Android Lollipod. Que tu padre lo que quiere es llamar y enviar mensajes. Lo que está haciendo ahora mismo es su teléfono. Su teléfono la llama y envía mensajes. Y es perfecto para él. Entonces, ¿eres tú el que quieres que él se compre en el smartphone para tener WhatsApp con él, tener Facebook? A él tu padre no le interesa. O sea, que no le enrollo a tu padre con... ¿Y qué te se autoriza? Que no, que tu padre pase de eso. Otro punto importante es la pantalla. No quieres ponerle a tu padre una pantalla de 5 pulgadas, porque tu padre tampoco quiere 5 pulgadas. Y es que esto es el bueno porque tiene una resolución. Que no le importa tu padre la resolución. Que tu padre, tu abuelo, tu tío, no quiere solución ninguna. Te daos cuenta de que tu padre, tu tío, tu abuelo, viene de un smartphone, o sea, viene de un teléfono que no es smartphone. Que tiene una pantalla de 2 pulgadas, 2,3 pulgadas, un teléfono es tan pequeño con los botones abajo. No está sin ni nada, o sea, le da igual. No empecemos con... No, ¿por qué es T5 pulgadas? Que no, que tu padre pasa de eso. O sea, puntos importantes. No le interesan las telecaciones. No le interesa la cámara. Y no le interesa la pantalla. Y el último punto es el precio. Tu padre le dice que fijaste 200 euros o 300 euros en un teléfono y te dice que te des una vuelta que te la paga. No. 100 euros o menos. A lo mejor te dice que hay 100 euros y te dice que 100 euros, eso es carísimo, o sea, que cuidado. 100 euros o menos. Y ahora tienes que enseñar los 5 móviles, 5 smartphones, muy importantes y muy interesantes, por menos de 100 euros. El primero, LG L60. Un terminal bastante equilibrado, menos de 100 euros, 4,3 pulgadas de pantalla, 512 MB de RAM, 4 GB de RAW, 5 megapíxeles de cámara. Lo normal, es una pantalla que es más o menos equilibrada, 4,5 pulgadas de pantalla para que a tu padre le va a parecer grande. Claro, porque tu padre viene de una pantalla de 2 pulgadas de pantalla, entonces le va a parecer un poquito grande, pero se va a habituar. Este tiene una cámara 5,5 megapíxeles que para hacer fotografías le sobra 512 MB de RAM. Para lo que tu padre quiere, que va a ser darle a llamar, algún mensaje, si le instalas el WhatsApp y si acaso se mete en Facebook, mete 4 páginas, 4 fotografías a los nietos y a correr. Tampoco te creas que van a necesitar mucho más, o sea, que hay un teléfono bastante equilibrado. Ahora vamos con el segundo smartphone. Sony E1. 4 pulgadas de pantalla, 512 MB de RAM, 4 GB de RAW, una cámara de 3 megapíxeles, algo equilibrado. 4 pulgadas para que tu padre lo pueda coger bien el teléfono, se pueda manejar bien, una interfaz que está bastante bien, que puede hacer 4 fotografías, un teléfono bastante equilibrado y menos de 100 euros. El tercer smartphone es el Huawei Y530, una pantalla con un tamaño de 4,5 pulgadas, 512 MB de RAM, 4 GB de RAW, 5 megapíxeles de cámara, normal. Normal para una persona, menos de 100 euros, pues lo que estaba os contaba, que pueda toqueter un poquito, que se pueda instalar el WhatsApp si quieres hablar con él y le tienes que explicar, porque hay personas que, por ejemplo, no saben escribir porque están acostumbrados a llamar, entonces, bueno, tú tienes que explicarle que en el WhatsApp hay una opción que es de audio. Papá, tú puse este micrófono, ahora lo quieres hablar y luego lo sueltas y luego si te viene un audio le tienes que dar aquí al play y escucharlo, para que ellos se habituen a los smartphones. El número 4 es el Motorola Moto E, con 4,5 pulgadas de pantalla, 1 GB de RAM, 8 GB de RAW, 5 megapíxeles de cámara. Aquí no, tampoco nos flipamos con decir, ya que este se actualiza su Android puro y tiene 1 GB de RAM, que a tu padre no le interesa nada de eso. Lo que he dicho, los 4 puntos del principio, que no le interesa nada de actualización ni nada, que a tu padre le interesa es llamar, enviar mensaje. O sea, lo mismo que hace, si no hace lo que hace su teléfono de ahora, apaga y vámonos, no le empecemos a liar a nuestro padre. Sabrá que lo que hace ahora y luego, o sea, un poco de WhatsApp o alguna cosita que tú le quieras implementar, que tienes que explicarle cómo va. O sea, que un teléfono bastante equilibrado también, por menos de 100 euros. Y el número 5 es el Nokia Lumia 530. Una pantalla de 4 pulgadas, 512 GB de RAM, 4 GB de RAW, 5 megapíxeles de cámara, lo normal, lo normal. Aquí hay un punto, que al ser Winderfond, no es porque haya fluido ni nada, porque a lo que quieres tu padre le da igual. Pero aquí le puedes enseñar los iconos de una manera, pues, 4 cuadrículas muy grandes donde tengas prima o papa. Este es para llamar, estos son los mensajes, este es el WhatsApp y este es el Facebook, por ejemplo. Que le quieras tú ponérselo así. También en Android se puede modificar y poner los iconos antes de este tamaño. Puedes poner los iconos como tú quieras. Pero digo Winderfond que es una cuadrícula que es un poquito más sencilla. Pero bueno, que para su primer smartphone también puede valer cualquier otro 4 y toquetearles. Y también cuestan menos de 100 euros. Si después de todas estas ofertas tu padre o tu tío o tu abuelo dice que no te vas, que con 100 euros, que no, que no, que no, no se gastan ningún teléfono, que como mucho 50 o menos. Entonces hay otra opción. Hay el Nokia, que es el Nokia 215, que también es un teléfono normal, pero como el que tiene tu padre ahora. Una pantalla pequeña, no está, tiene la pantalla, pero puedes tener Facebook, puedes tener WhatsApp, tiene FM, tiene linterna. Puedes poner una tarjeta micro SD para, por lo que sé, fotos de los nietos. O puedes poner también algo de música. Tiene la pantalla reducida de 2,4 pulgadas. Tiene una cámara de 0,3 megapíxeles. Que es lo lógico para las 4 fotografías que quiere hacer tu padre con los nietos o tu tío con los sobrinos. Que está bastante bien. Y ese teléfono vale 29 euros. Si tu padre, tu tío o tu abuelo se quiere gastar alrededor de 100 euros, los 5 smartphones que te he dicho al principio están muy, muy bien. Pero si es una persona que dice, no, no, yo tengo mi teléfono, que no me ha costado nada, me la va a dar la compañía. Es un Motorola o un teléfono de esos antiguos, que son así pequeñitos, que no es un smartphone. Y le quiere meter el smartphone y dice que 100 euros es muy caro, se puede poner por este Nokia, que vale 29 euros y está bastante bien. Por lo que os digo, chavales, olvidados de actualizaciones a Lollipod, olvidados de actualizaciones a Windows 10, de iOS, que a tu padre no le interesa nada de eso. Olvidados de pantallas super gigantes. 5 pulgadas es mucho, porque tu padre necesita un teléfono poder manejarlo con una mano. Olvidados de cámara, la cámara de 13, 12, que no, que tu padre es 4 fotografías. Y sobre todo acordado del precio. Tu padre o tu tío o tu abuelo no se va a gastar más de 100 euros en un teléfono. Entonces, estas son las 5 opciones mejores. Y ya si no se quiere gastar 100 euros, si quiere gastar menos de 50, la opción del Nokia 115 es una de las mejores opciones. Bueno, espero que te haya podido ayudar a ti, que te haya podido ayudar a todos en la elección para un teléfono como mi primer smartphone. Para tu tío, tu abuelo, tu padre. Y nada, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. ¡Hasta luego!